El alcalde de Zalaya, Javier Mendoza Márquez, afirmó que no conoce las declaraciones del fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, respecto a la relación de los policías asesinados con el crimen organizado. Dijo que no hay elementos para emitir una opinión. En caso de que así fuera, la investigación está en manos de la fiscalía. No tengo elementos sobre esa opinión que dio el... ni siquiera la vi. Y no tengo elementos porque está en manos de la fiscalía todo ese tipo de delitos. El alcalde comentó que los ataques contra policías municipales no han sido un factor para que otros agentes policíacos se den de baja de la Corporación de Seguridad. Por su parte, el secretario de Seguridad de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, lamentó que cada vez sean más recurrentes los asesinatos contra policías de Zelaya y que también existan víctimas circunstanciales en hechos delictivos. Para nosotros sigue siendo de lo más lamentable que te puedas imaginar ver de manera continua policías caídos. Más lamentable el caso de la última compañera con su hija, que entiendo de 8 años. Hemos estado en contacto con el alcalde y con el secretario para, bueno, proponerles los esquemas que utilizamos nosotros. Que no digo que por eso no tengamos bajas, pero no tan continuas. O no, digo, siendo Zelaya el municipio con más bajas continuas de policías municipales. El secretario de Seguridad Estatal expresó que la comunicación con el alcalde es continua. Hay un reforzamiento de seguridad, pero también para proponer los esquemas de seguridad que se manejan en la secretaría, ya que sí hay bajas, pero no continuas. Agregó que si el fiscal general, Carlos Amarripa, aseguró que algunos policías municipales de Zelaya han sido asesinados, estaban coluidos con el crimen organizado, es porque así es, ya que es información de la fiscalía y es quien investiga los casos y hechos delictivos. Mira, al final de cuentas es información de fiscalía en investigación y él es el titular para dar respuesta a estas preguntas. Por supuesto que compartimos o me comparte información. No, no dijo que todos los policías no podían entender. Dijo que hay algunos casos, sin decir cuántos, donde sí hay vínculos de los policías asesinados con grupos de la delincuencia organizada. Fuera de ahí de esa declaración o ampliarla, pues es, le toca a él, es responsabilidad de él, es el que lleva las investigaciones. Sí sé el número, en dónde, cuándo, cómo y dónde, pero no es información mía para yo. Sí. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina